Hola, hola, mira lo que tengo por aquí Miren, otra gemita Y también se llama Fatu Money, money, ¿cómo estás? Ah, ¿esto es para ti? Ay, qué chula ¿Esto es tu hija? No, no es tu hija Miren qué linda Fatu? Fatu Ay, suelina, esta no es como la otra Fatumata que vive formando lío Cada vez que la voy a coger Se dio rápido conmigo Miren qué chula Fatu Mira, qué linda Ahí está la mamá Estáis ahí No quiero decir Mira, Fatu Mira, qué linda tiene Fatu Fatu, ¿cuál es? ¿Seguina? Fatu Fatu, Mite Fatu, miren su lazo, señores, qué chula Fatu Fatu, vamos a dar una vuelta por la calle Vámonos ahí Fatu Mira Ella no le quita la cara a la mamá Fatu, Fatu, Fatu Miren qué cosa más linda tengo aquí en la gambia Es la segunda vez que la veo, pero hoy me dio por cogerla Me dio por cogerla y no lloro Déjame, déjame, mira, 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 mira qué linda, mira qué linda Aquí, aquí porque allá adentro tiene muchos cambios Miren qué chula está Mira, Fatu Fatu, mata No ha llegado todavía la otra chiquitica Mira, pero qué coche más chula Toma Toma Dice Jordota, ¿no? ¿Eh? Jordota ¿Yo? Jordota Sí, se me lo dupe ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, señores! 8 casos de COVID ya, confirmados aquí en el hospital Y estamos preocupados, como siempre La gente no quiere utilizar mascarilla Ando yo hoy con no Los paños medio revueltos No tengo pacientes Dos casos nada más Estoy esperando Para ver si puedo Trabajar en algo más Porque no me gusta Estar sin hacer nada Saludos para todas las personas que ayer ¡Ay! Se perdió Se perdió la señal de momento Saludos para todas las personas que ayer me acompañaron Hoy voy a abrir charlas con Cubanía nuevamente Para conversar con nuestros amigos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Saludos a todos No, plenty of perso No, plenty of perso ¿Eh? ¿Quién es el teléfono? ¿Qué? ¿Quién es el teléfono? ¿En mi teléfono? No, I am making one video. Video? Yes. I have my channel and I have also my Facebook. I am making… You are in Cuba? Yes, Cuba. You are speaking to somebody in Cuba? No, I am speaking, no, no, not in this room. No, 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 no. I am speaking to you. You are speaking to you, Yuri. Eh? You are speaking to your Yuri. No. Who are you speaking to? ¿Estamos en Facebook Live? Sí. Sí. Ay, qué curiosas son. Pues sí, hoy no tengo muchas cosas que hacer. Pero estamos aquí en el departamento. Y nada, sintiéndonos bien, como siempre. Súper contento. Estoy sudando, señora, qué calor. Aminata, ¿a dónde tú vas, Aminata? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aminata se me va. Ven acá, Aminata, ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aminata se me va, mira, mira. Se me va. Se me va, Aminata, señora, me dejó sola. Ay, qué bandida. No tenemos pacientes. Salón Alec. Miren, el señor Gato. Ay. Ese gato se me mete dentro del departamento de vez en cuando. Ay, la llave. Aminata. Eh, 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 eh. ¿Y mi llave dónde está? ¿Mario González? ¿Mario González? ¿Mario González? ¿Mario González? Ay, me trancaron el departamento. ¡Aminata! ¡Aminata! Me trancaron en el departamento. yo no puedo creer que se vaya con Aminata 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 se me va Aminata Aminata ¿Dónde está mi llave? ¿Mi llave? Oye, ¿alguien se acercó mi departamento? ¿No tengo mi llave? ¿Tú? Me dejaron trancada y ahora me aparece la llave me la escondieron Ay Dios Déjame ver Vamos a ver dónde está la llave A ver si aparece Ahí tengo una paciente ¿Ayúdame para scanning? Sit, please ¿Quién tiene mi llave? Oye, Evita, ¿dónde está mi llave? Alguien se acercó ahí, ¿dónde está mi llave? Aquí No se acercen porque veo tu cara, Lucas ¿Dónde está mi llave? Aquí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está mi llave? Aquí ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? Ay, carajo Yo dejé la llave botella, ahora no me acuerdo dónde la dejé Sí Sí, sí Sí, sí Verdad que yo cerré Estoy mal de la cabeza Ah, cuando cogí a la niña Y la cargué Sí Debe haber sido ahí Esa es la madre Cuando tomé a la niña Se me olvidó dejar Coger la llave Entregué a la niña Face Mass Up Entregué a la niña Pero no cogí la llave de vuelta Y creo que ya Fatu llegó La otra Fatu Estoy en el hospital de Larrasomba Que en la Gambia Saludos Fadi Salam Aleikum Yo bailé Ah, no, no es a mí No es Fatu Es otra niña Otra niña No, un niño Hey, hello I'm fine Una niña y un bebé Hi, Mikey Y we have plenty of COVID Here And your pregnant You know what What are you? Ah, ya ha perdido la llave Y yo le estaba echando la culpa a Vinta Qué chulo Bueno señores Un abrazo bien grande Este videíto Creo que lo voy a compartir Allá en YouTube Que por cierto Tengo otro YouTube opcional Se llama Larimar Cuba También Muy bien Y vamos a ver Cómo avanzamos Tengo una paciente Espérate Déjame añadir a Fadi A ver Si quiere entrar Añadiendo Fadi con Insight A ver si me responde Me rechazo Con Insight Fadi Se fue de ahí Estoy sudando la vida Face mask up Face mask up La llave y la limar La limar y la llave Con flip Bueno los voy a dejar Ya tengo mi paciente Y voy a trabajar Este video lo voy a compartir En YouTube Ahí vienen Miren la ropa La Eda Eda se tiene que acostar aquí En la cama Salam Alelu Kemi Take the car Yamana ¿Eh? Yamana y Haidara Estos son los portales Estos son los cartones Para recoger Toda la información De nuestra sonida Y atender a la paciente Y registrar La Eda Please Bueno señores Un beso y un abrazo Lo voy a trabajar Hoy no tengo mucho que hacer Pero Hay que trabajar ahora En este momento Open this please Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video